Hola, soy Claribel de Castro Sánchez, profesora de Derecho Internacional Público en la UNED, y mi misión es hablarles de la protección del derecho a la educación en el ámbito de las Naciones Unidas. Antes de comenzar a hablar precisamente de cómo las Naciones Unidas se ocupan de la protección de este derecho, quizás sería interesante ver cómo Amnistía Internacional considera la educación en derechos humanos en el momento actual. Según Amnistía Internacional, como les decía, la educación en derechos humanos se ocupa, entre otras cosas, de informar sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su objetivo es dar a conocer a las personas las normas legales que existen, su contenido y categoría jurídica. Es decir, el conocimiento de las normas jurídicas que en el ámbito internacional se preocupan de la protección de los derechos humanos y, por tanto, de la protección del derecho a la educación es esencial para entender correctamente la educación en derechos humanos. Por tanto, podemos partir de tres afirmaciones. En primer lugar, la educación relativa a los derechos humanos es parte integral del derecho a la educación y cada vez obtiene mayor reconocimiento por parte de la comunidad internacional como derecho humano en sí mismo. En segundo lugar, el conocimiento de los derechos y las libertades está considerado como un instrumento fundamental para asegurar el respeto de los derechos de todas las personas. Y en tercer lugar, la educación debería abarcar valores tales como la paz, la no discriminación, la igualdad, la justicia, la no violencia, la tolerancia y el respeto de la dignidad humana. Con lo cual podemos concluir lo siguiente. El derecho a la educación y su importancia como vehículo de convivencia aparece recogido en muchos instrumentos jurídico internacionales, tanto del ámbito universal como del ámbito regional, destinados a la protección de los derechos humanos. A continuación, nos centraremos básicamente en aquellas iniciativas más importantes en materia de protección de los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. Previamente necesitamos saber unas pequeñas notas en relación con las Naciones Unidas. Naciones Unidas es creada en el año 1945 a través de la carta de San Francisco, la carta de las Naciones Unidas y ya en su propio preámbulo se subraya la importancia de la dignidad y el valor de la persona humana como la importancia de los derechos humanos en tanto que fin de esta organización. A día de hoy, además, más de 190 estados son parte de esta organización. Eso implica que estos estados están vinculados también por los objetivos de la organización, es decir, están vinculados por el objetivo de la protección y promoción de los derechos humanos. Debemos distinguir en el ámbito de Naciones Unidas fundamentalmente dos campos, lo que se refiere a la codificación, es decir, la recopilación de los derechos a proteger y, en segundo lugar, cuáles son los mecanismos que Naciones Unidas ha ido creando para, precisamente, intentar proteger esos derechos. Por lo que se refiere a la codificación, el punto de partida de este proceso se produce en el año 1946, cuando el ECOSOC, órgano de Naciones Unidas, crea la Comisión de Derechos Humanos y le confiere una función esencial, la elaboración de un documento en el que se recoja una lista de aquellos derechos que son esenciales para la comunidad internacional. El resultado de este objetivo, marcado para la Comisión de Derechos Humanos, es la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Es importante señalar que esta declaración recoge de forma igual los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, lo que pone en evidencia la interrelación de ambas categorías de derechos. Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se va produciendo una serie de adopción de textos que intentan ahondar en la Declaración Universal de Derechos Humanos y por lo que se refiere al derecho a la educación. Vemos cómo la Declaración Universal recoge en su artículo 26 el derecho a la educación y en ese mismo artículo 26 ya se pone de manifiesto cuál es la importancia de incluir dentro del derecho a la educación o dentro de los programas educativos el libre desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos, el respeto a las libertades fundamentales, por tanto incidimos otra vez en que dentro del propio concepto del derecho a la educación se incluye la educación en derechos humanos. Tras la Declaración Universal de Derechos Humanos se van adoptando otros textos. ¿Por qué es necesario adoptar otros textos si ya el artículo 26 no recoge este derecho a la educación? Pues esencialmente porque la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene una gran fuerza moralizadora pero no es un tratado internacional, es decir, no es una norma jurídico vinculante para los estados sino que es una mera declaración que tiene valor programático y moralizador como acabo de comentar pero es necesario adoptar otra serie de textos que tengan a la vez carácter jurídico que obliguen a los estados y que además prevean la adopción de mecanismos o instrumentos para garantizar el cumplimiento de esos derechos. Como resultado de la necesidad de adoptar este tipo de textos la Comisión de Derechos Humanos se embarca en la elaboración de dos nuevos textos que incluyen estos mecanismos de protección. Estos textos son fundamentalmente los pactos de Nueva York, uno destinado a la protección de los derechos civiles y políticos y otro destinado a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. A diferencia de la Declaración Universal lo que hacen estos textos es diferenciar el tipo de derechos por una parte y en segundo lugar establecer mecanismos de control del cumplimiento del grado de cumplimiento por parte de los estados de estos derechos. El derecho a la educación en los pactos de Nueva York lo encontramos en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como pueden ver en la diapositiva tal y como lo define este artículo 13 el derecho a la educación vuelve nuevamente a incluir la importancia de la formación en materia de derechos humanos con la finalidad de desarrollar la dignidad del ser humano, la libre elección dentro de sociedades libres, es decir, la tolerancia, la educación en la paz, todos estos valores que hemos enunciado en un primer momento. Posteriormente a los dos pactos internacionales se han ido elaborando otra serie de textos que lo que pretenden es por una parte o bien proteger a determinados grupos humanos que se consideran más vulnerables o por otra parte ocuparse de la protección o de la eliminación de las formas más graves de determinados derechos. Existen numerosos tratados en este ámbito, nos vamos a centrar únicamente en aquellos que afectan de forma más directa al derecho a la educación como podría ser la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la convención sobre los derechos del niño, la convención internacional sobre los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias o la convención de los derechos de las personas con discapacidad. De todos estos únicamente nos vamos a centrar por cuestiones de tiempo en la convención de los derechos del niño y en la convención para las personas con discapacidad y esencialmente en el pacto internacional de derechos civiles y políticos de los que ya hemos hablado anteriormente. En cualquier caso pueden ustedes consultar el material escrito y encontrar mayor información sobre todos los puntos que tratamos en esta presentación de vídeo. Por lo que se refiere a la convención de los derechos del niño. Esta convención se ocupa de la protección del derecho a la educación en sus artículos 28, 29 y 30. En concreto el artículo 28 establece que los estados parte, reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho deben adoptar una serie de acciones que va enumerando en este artículo 28.1. Asimismo en este artículo 28 en su apartado 3 se establece la importancia de la cooperación internacional para abordar determinados aspectos esenciales en materia de la educación. Por ejemplo eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Posteriormente los artículos 29 y 30 desarrollan cuál es el contenido del derecho a la educación y volvemos otra vez a esa importancia en educación en derechos humanos. Así el artículo 29.1 desarrolla o establece que el derecho a la educación debe dirigirse al desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades y además debe inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Como vemos forma parte del contenido del derecho a la educación, la educación en derechos humanos. Sigue ahondando en esta serie de valores estableciendo que otro de los fundamentos de este derecho será preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. Es decir, educar en la diversidad y educar en derechos humanos. Sigue ahondando este artículo 29 en cuáles son los contenidos del derecho a la educación y lo importante es ver también cómo el artículo 30 se ocupa precisamente de aquellos países en los que puedan existir minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de diferente origen, fundamentalmente refiriéndose al origen indígena, estableciendo la importancia que tienen para estos países potenciar que los miembros de esas minorías puedan tener una educación en la que se respeten o en la que se incluya aquellos elementos esenciales de su propio grupo. Por referencia a la convención en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, también se hace mención al derecho a la educación en el artículo 24, estableciendo que no se tiene que discriminar a aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad en materia de educación, sino que se tienen que establecer por parte de los estados sistemas de educación inclusiva en todos los niveles a lo largo de toda la vida con la intención de desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de dignidad y de autoestima y reforzar el respeto de los derechos humanos. Nuevamente se incluye en el contenido del derecho a la educación en el ámbito de las personas con discapacidad la necesidad de la formación en materia de derechos humanos. Asimismo en el ámbito de la convención de los derechos de las personas con discapacidad se establece que para hacer efectivo este derecho las personas con discapacidad lo que deben hacer los estados es no excluir a estas personas haciendo especialmente énfasis en la inclusión tanto de niños y niñas como en la inclusión a lo largo de todo el proceso educativo pero con especial incidencia en la educación primaria. En este sentido se establece la necesidad de que las personas con discapacidad accedan a esta educación primaria y por otra parte se subraya la necesidad de adoptar medidas que supongan un apoyo personalizado para estas personas que les permita esta inclusión en los entornos educativos. Además de la codificación como les decía anteriormente es importante o es interesante ver los mecanismos que se establecen en el ámbito de las Naciones Unidas para la garantía de estos derechos. Dentro de estos mecanismos distinguimos entre mecanismos convencionales y mecanismos extraconvencionales. Por lo que se refiere a los convencionales podemos observar como en el ámbito de cada uno de los tratados de los que hemos venido hablando, se crean órganos específicos a los que se encomienda la función de vigilancia del grado de cumplimiento de esos tratados y también se establece que estos organismos serán el máximo intérprete de los contenidos de cada uno de estos tratados. Así en el ámbito del derecho a la educación reviste en gran interés la labor desarrollada por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el ámbito del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño en el ámbito de la Convención de los Derechos del Niño. En cuanto a los mecanismos además podemos distinguir fundamentalmente cuatro tipos de mecanismo. Por un lado, la obligación de todos los estados parte en estos tratados de presentar informes periódicos ante estos comités que son evaluados por los comités en cuanto al grado de cumplimiento de los derechos. En segundo lugar, la posibilidad del planteamiento de quejas interestatales, es decir, que un estado parte en el tratado denuncia a otro por incumplimiento de uno de los derechos. En tercer lugar, la posibilidad de planteamiento de quejas individuales, es decir, que aquellas personas que se encuentran bajo la jurisdicción de un estado que ha ratificado estos tratados puedan denunciar a ese estado ante el comité por violación de alguno de los derechos y finalmente la posibilidad de que estos comités realicen visitas en los estados parte a fin de analizar el grado de cumplimiento de los derechos. Asimismo, los comités creados en el marco de las diferentes convenciones o tratados tienen la competencia de interpretar ese tratado como les acabamos de decir. Esta labor se realiza a través de observaciones generales o comentarios generales y en el ámbito de la educación revisten gran relevancia los siguientes. En el ámbito del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales fundamentalmente tenemos dos observaciones generales esenciales en materia de educación en derechos humanos. La primera sería la observación general número 11, adoptada en el año 1999, que se ocupa de los planes de acción para la enseñanza primaria y la segunda sería la observación general número 13, que se ocupa del derecho a la educación y también adoptada en el año 1999. Por lo que se refiere al Comité de los Derechos del Niño, son tres las observaciones generales que creemos resultan muy interesantes, que es la observación general número 1, ocupada de los propósitos de la educación, la observación general número 5, que se ocupa de las medidas generales de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y finalmente la observación general número 9, que se ocupa de los derechos de los niños con discapacidad. Pero además de estos mecanismos convencionales, es decir, aquellos que únicamente pueden actuar en el ámbito de los tratados de los que hemos hablado y por tanto sólo respecto de aquellos estados que los han ratificado, en el ámbito de Naciones Unidas existen otro tipo de mecanismos que son los extraconvencionales, es decir, mecanismos que afectan a todos los estados o pueden afectar a todos los estados miembros de Naciones Unidas y que se aglutinan alrededor del órgano denominado Consejo de Derechos Humanos, creado en el año 2006 y que va a sustituir a la Comisión de Derechos Humanos que se creó en el año 1946. Dentro del Consejo de Derechos Humanos, en cuanto a estos mecanismos convencionales, merece ser destacada la labor de los relatores especiales. ¿Qué es un relator especial? Un relator especial es un experto independiente en derechos humanos al que se le encomienda la función de analizar cómo ese derecho es garantizado en el ámbito de todos los países miembros de Naciones Unidas o bien se le encarga el análisis de la situación de todos los derechos en el marco de un estado concreto. Por lo que se refiere a la educación, en el año 1998 se decide la creación del relator especial sobre el derecho a la educación. Y es importante ver cómo el relator especial sobre el derecho a la educación desde ese año 1998 ha elaborado infinidad de informes, algunos de ellos de tipo general, es decir, abordando el derecho a la educación desde una perspectiva mundial y otros, en cambio, ocupándose del análisis del derecho a la educación en determinados estados concretos. De los informes elaborados por el relator especial, los que son más interesantes para nuestro ámbito de estudio son el informe sobre el derecho a la educación elaborado en el año 2004, el elaborado en el año 2013 y el elaborado en el año 2016. Y aquí finaliza la exposición sobre los mecanismos de protección en materia de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas. ¿Por qué hemos querido hablar de la protección de los derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas? Porque Naciones Unidas es la organización más importante por su capacidad universalizadora en materia de protección de los derechos humanos. Pueden encontrar, tanto en la presentación como en el material escrito, algunos conceptos o un glosario que les puede guiar en la ardua tarea de abordar conceptos jurídicos del ámbito internacional. Muchas gracias.